Cuando yo vine a fiesta, ¿verdad? Los varones cantaban herméticamente así, ¿sabes? Con su micrófono ahí, pero vengo yo picándolos todos, con una mano, y estoy muriendo de esa muchachita. Ese estilo diferente, sensualísimo, porque era la sensualísima, otro no lo puedo, después vamos a hablar de eso, sensualísima, la maldita. La sensual, la sensualísima, mujer de fuego, reina de multitudes, porque soy la única artista de este país. Que ha llenado todos los estadios. ¿Qué? Sí, señores. Incluyendo el Centro Olímpico de la capital. ¿Qué? Cierto. Cierto. Tú con ese estilo tan sensual, ¿no despertaste en su momento cierto interés de los hombres de que dijeran, pero ve acá, muchacha? No, gracias a Dios, no. Yo soy loquísima en el escenario, mi vestuario, mi cosa, pero después ya, después que yo me... Me desarmé ya, me bajé ahí. Claro, me quito esos tacos, ¿sabes? Maquillita hasta aquí. Ya, Ana Victoria, tranquilita. La que le gusta cocinar, la que tú... Ve mi novela, que me tiro mi novelita, ¿tú sabías? O sea, tranquila, en mi casa. ¿Cómo surge y por qué surge esa tiradera con El Galara? Lo que pasa es que cuando yo llego, ya ella estaba ahí. Y entonces, ¿qué pasó con El Galara? Porque vamos... Ajá, ajá, no, ahí fue, tú sabes, entonces, muy bien. Por ejemplo, yo veníamos las dos, vamos a ver, aquí, ¿cómo quedamos? Aquí le duran, nos ponían, ay, qué linda. Entonces la ponía a ella, ay, quédate bonita. Después, entonces, ay, qué linda, quédate bonita. Entonces, al oír que los muchachos decían, uy, ¿de dónde está? Carable, ¿dónde está la muchachita? ¿De dónde? Entonces, ahí fue como tú sabes. Se intimidó, se intimidó, exactamente. Se intimidó, yo no sé, pero mamá taquito, David. ¿Nunca interfirió esa imagen artística sensual, atrevida? Por ejemplo, quizás con su rol de madre a medida que fueron creciendo los hijos, que la veían con los enterizos, con los pantaloncitos corticos. O sea, nunca hubo ningún conflicto en ese sentido. Yo recuerdo Titi, Luisito, Luis Gilberto ya, Luis Gilberto. Mi muchacho tenía como 15 años y me dice, mami, venga con unos pantaloncitos cortitos. Ay, 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 ay. Ay, mami. Y esos pantaloncitos tan cortos. Dice, no te metas con mi comida. Exacto. Ay, claro, ya. Y él sabe que su mamá se puesta bien, dime. Tú mencionaste una composición del maestro Anthony Río. ¿Qué vínculo artístico tuviste con Anthony durante su carrera? No, desde que él entró a Fiete Teleantilla, que tenía amores con Yolanda Monge. Ajá, con Yolandita. De una época, sí, que era lindísimo. Un papi. Vicky Ana, de República Dominicana. Olvidemos de Diloné, ¿verdad? De eso. ¿Cuál ha sido uno de los hombres más te ha gustado? Bueno, a mí me preguntaron hace unos años atrás. ¿Y quién fue? Yo dije que era Enrique Cuelli. No. Qué bueno, se puso rojo en mi chata. Vicky Ana, ¿qué tú piensas de El Insuperable? Black Miro. Amar a la Negra. Muy bonita. La Materialista. Bien. Son amigas mías. Yailin, la más viral. Y Toquisha. Toquisha. Hay que dejarla, porque cada quien, imagínate, los tiempos cambian. Cuando yo vine en el 80, yo hice... Sacudiste muchos cambios. Sí, muchos altars y muchas cosas. Encontraban... Ay, qué fuerte la Vicky Ana. Eso, entonces, bueno, hay que ir con los tiempos, tú sabes. Yo voy con los tiempos. Sí. Yo soy una mujer muy moderna. Así es. Muy open, man. Gracias a Dios. Así es. ¿Qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¡Suscríbete! ¡Hazlo ya! ¡Hazlo! Estamos disfrutando de éxito tras éxito de una gran dama de la canción dominicana. Una mujer que nos ha deleitado con su voz, sus movimientos, su jocosidad y su forma de ser tan abierta a su público. Una mujer que todos hemos visto sus etapas y lo que más me gusta es que su esencia no la ha perdido, es que un público todavía la sigue anhelando y la sigue respetando y sobre todo admirando. ¡Aquí en cabina de Top Latina, 101.7 en cambio y fuera, Vicky Ada! ¡Bienvenida! Buenas tardes, en cambio y fuera. Es el nombre como que estaba perdido. ¡Utelia Peligas! En cambio y fuera. ¡Aquí, te hable mucho! ¡Que te vaya bien! ¡Qué lindo! Buenas tardes. Vicky Ada, es un honor tenerte aquí por primera vez compartiendo con este humilde le dijo, faltan unos cuantos integrantes, pero estamos aquí, lo que tenemos que hacer. ¡Estamos aquí! Por lo menos hoy. O sea, le prometo una chacha buena. ¡No! ¡Sí, sí, sí! Eso lo sabemos. Y yo voy a comenzar con algo que quizás la gente no nos tiene pendiente porque te conoce más la parte de como cantante, como intérprete. Vicky Ana, para mí, tú fuiste la primera que comenzó con los programas virales, controversiales, porque cuando yo veía de tuyo el programa Lo Prohibido, de Vicky Ana, y los temas que tú hablabas ahí, y lo que pasaba, yo decía, pero Vicky Ana se atrevió a hacer eso. Y Vicky Ana, y todavía en esa época no había ni canal de YouTube, no había nada de eso. O sea, imagínate ese momento de Vicky Ana con redes sociales. Con redes sociales. Vicky Ana, de verdad, tú eras de la precursora de ese movimiento de escándalo, de viralidad, pero era a nivel de televisión. Era a nivel de televisión, pero en realidad, desde el 80, cuando yo me inicio en Fiesta de Teniente, ya siempre fui diferente. Ahora hay muchas Vicky Ana, muchas que se pasan las manos por aquí, por allá. Sí. Pero eso lo traje yo. Es como los chistes. Esa niña, tan linda que canta, con ese cuerpazo, y cómo hace ese chiste, digo que con eso se nace. Y hasta hoy yo hago mis chistes. Claro. La gente viene y me dice, ay Dios mío, pero yo no sabía lo que yo me estaba perdiendo. Yo nunca me había visto en un show. O sea, siempre vine así. Mi abuelita, yo me escribí en tamboril, yo soy de Santiago, de la joya, joyera, pero me llevaron a la edad de siete años a tamboril. Ahí todavía está mi casita, en la de arte número 12. Y mi abuela me decía, mira muchacha, fresquita, trascendía, o sea, que yo cogía la fruta que ella viajaba mucho, esa fruta que en toda la casa había fruta de mentira en la mesa, yo la agarraba, me la ponía y empezaba a batirle y me daba un gozo. Ah, como tongolele, como tongolele. Ay, 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 ay. Y doña Nadigna Martínez, ella está viva, todavía en tamboril. Me daba durísimo, pero duro que me daba. Y yo le decía, lloraba, ok, chiquita, flaquita, pero cuando oía otra canción, al otro día me olvidaba. Y volvía a lo mismo. Sí, a batirla otra vez. Ay, Dios mío. Y me da, mira, tú no vas a salir con él. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Y una pregunta en ese mismo sentido. En aquel momento, mediáticamente, había más control. La, la, eh, Dios mío, espectáculos públicos. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Exacto, la comisión. Doña Zaira. Doña Zaira. O sea, era bastante. Ella, yo decía, te estoy chequeando. Eso lo iba a decir. Yo salía con una ropa transparente. Increíble. Oye, pero una muchachita fresca. Y nunca tuvo conflictos mayores. Yo digo, bueno, porque yo siempre he cantado en panty. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Porque Dios me dio mi cuerpo. Para ir tres muchachas y con mi cuerpo. Dios me la dio para que lo vayan, los cristianos, para que se lo coman los gusanos. Ay, Dios mío. Es verdad, mija. Es verdad. Y nunca la sacaron del aire. Yo no estoy envidiosa, ni si tú eres linda, te lo digo de verdad, de corazón. Qué linda tú eres, ¿no? Para decir algo, cuando tú le padeces. Pero le viste la canilla a mi maquina. Yo no soy así. O sea, que gracias a Dios, hice mi carrera. Me casé muy jovencita con Luis Martínez Diloné, papá de mis hijos, mi mentor. Cuando llegué a fiesta de la Antilla con besarte y amarte. Amor, mi buena canción. Un 45 con una portada a todo color que Joseph Cáceres lo publicó en el Nacional. Ya tú sabes. Y yo quisiera vivir mitad español, mitad portugués. Pero cuidado si tú dices, si eres casado, usted es soltero y sin compromiso. En esa época se estilizaba mucho eso. Con mí, todavía se usa. Porque en México se le exigen. Ah, también. Que se mantengan como solteras. Entonces, pero claro, él siempre me cuidó. Siempre estaba al lado mío. Es tanto así que tengo una anécdota muy bonita. Tú sabes que Martínez Diloné presentaba todos los espectáculos grandes. Cuando yo lo conozco, ya él es un gran empresario. Entonces, el señor de los trabucazos le decía en esa época. Cuando yo iba a tamboril y encuentra a Papito ahí en el parque cerca de mi casa. Y le dice Martínez Diloné, ¿qué estás por aquí? Ese gran empresario de Santiago. Dice, no, buscando a ver qué yo encuentro. Entonces, la muchacha le dice, tú allí donde está ese señor con ese radito ahí oyendo las águilas. Ese señor, mira, hay una muchachita más bonita, canta lindo. Y le pongo a pedirle al señor que la deje venir aquí al parque. Dice, ay, se vio el psico rígido. Ay, ay, ay. Don Titín, asustado, papito. Don Titín, usted ve a ese señor que está allí sentado en el parque. Es un empresario artístico y quiere conocer a Ana Victoria. Que usted la deje ir al parque conmigo. Dígale a ese señor que la misma distancia que hay de aquí de mi casa, que la hay del parque a mi casa y que mi silla no sale. Que venga ella aquí si la quiere conocer a ese nivel. Tiene sentido, sí. Tiene sentido porque era una muchachita. ¿Qué edad tenía Vicky Ana en ese momento? Como 15 años. 15 años. Sí. Y ya yo vine en esa época, estaba ya en los trámites de venir con Fernando Villalona por Tamborillo, Ana Victoria García Pérez y Fernando Villalona por Loma de Cabrera. El primer festival de la voz del maestro Rafael Solano. Pero tú supiste como yo vine, ¿verdad? Con una ropa sexy, una hot pan así chiquita. Ay, 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 ay. Eso me llama la atención, Vicky Ana. Y las uñas largas siempre. Porque en una época que siempre se enfocaba mucho en el timbre de voz y el bozarón y la cantantaza, tú viniste con algo muy diferente. Que era tu voz, tu voz, tu estilo, pero también con lo visual. Y lo visual distraía al masculino. ¿Te entiendes? O sea, la muchacha canta bien, pero también hay una cosita. Sí, yo recuerdo en el 80, cuando yo vine a fiesta, ¿verdad? Los varones cantaban herméticamente así, ¿sabes? Sí, sí. Con su micrófono ahí, pero vengo yo picándolos todos. Ay, mamacita. Y yo me decía, ¿dónde está, muchachito? Deisitio. Y yo otra vez, eran grabados los programas. ¿Y de dónde? Y yo me hacía mi vestuario, yo misma, fresquita siempre. ¿Cómo? Qué bella. Sí, desde los 14 años me hice mi vestida y mi abuela quedó loca. Muchacha, está bastante chismada. Yo me imagino. Es muy lindísimo porque tú puedes estar vestida como tú quieras, desnuda. Es la actitud, la que es la rata. Así es. Tú puedes estar desnuda, es la tuya. Ajá. De freca, se está así por abajo de la mesa, como hay muchas. Ahí. Baja la mesa, mira. Así ve. Sí, yo sé. Pero yo estoy tranquilita aquí. Yo estoy tranquilita aquí. Dime. Pero, Miquiana, entonces ese estilo diferente, sensualísimo, porque era la sensualísima. Otro no lo puedo. Después vamos a hablar de eso, sensualísima, la maidita. La sensual. La sensual, ajá. Mujer de fuego. Oye. Reina de multitudes, porque soy la única artista de este país que ha llenado todos los estadios. ¿Qué? Señores. Sí, me gusta. Incluyendo el Centro Olímpico de la capital. ¿Qué? Cierto. Cierto. No, pero es cierto, no es bulto, no. Es verdad. La pregunta mía, Miquiana, es tú con ese estilo tan sensual, ¿no despertaste en su momento cierto interés de los hombres de que dijeran, pero vea acá, muchacha? No, gracias a Dios, no. No, o sea, ninguno se pasó contigo. Andaba con Martínez y Leonea Cuarta. Le gusta cocinar, ve mi novela, que me tiro mi novelita, tú sabes, o sea, tranquila en mi casa. O sea, nunca ocurrió eso, de que alguien malinterpretó, quizás. No, oye, que el Fausto Rey viene y le dice, Martínez y Leonea, esa muchachita tan bonita. Dice, ojo, le estoy representando. Y es donde ella, de Santiago, dice, ay, pues yo la quiero invitar. Ay, ella. Ya tú sabes. Digo, son amigos, porque lo presentaba, Dilea, yo la quiero invitar. Ay, qué linda, hace nada esta noche, dice, cuando Vitico, ay, que va a descansar, cuando Vitico termine de maquillarla, anda, ve, invítala. Yo salgo. Dice Fausto Rey, mira, muchachita tan linda, doctor, de Santiago. A mucho gusto. Una cosa que yo, yo lo veía en un flyer en Fausto Rey. No, que justamente Dilea lo presentaba. Y su overall, su afro. Y tenía su, esa foto grandiosa, grande, grande en el patio. Estaba en la cama de nosotros. Olvíete de mí. Imagínate. Olvíete de mí. José Dilea lo presentaba, yo lo veía en el patio. Sí, en un flyer grandísimo. Bueno, cuando me dice, ay, me gustaría invitar esta noche. Ay, no, muchas gracias. A tomarles un sinsano. Yo no salgo, sí. Fíjense. Y después, cuando yo fui con los tres muchachitos, en el tercer año de Teleantilla, esa fue la sorpresa. Yo salgo caminando. Cuando voy por la calle en Santiago, aquí le duramos, me grabó lindísimo. Entonces, después salgo aquí, en el mirador, con los tres mías. Titi estaba chiquitico. Y las niñas cantaron conmigo. O sea, ¿qué? Se quedaron así. Ay, con tres muchachos. Ay, qué linda. Y los chiquiticos, 30, ah, chiquiticos. Y la cinturita, que no parecía tener tres niños, porque era una carajita. Ustedes no disfrutaron de lo que fue el inicio de Teleantilla. Lo máximo. Lo máximo. Como se inaugura Teleantilla. Esa primera vez que llegó el hombre increíble. Sí, yo me acuerdo. Yo lo veía pequeño en casa. Pero sobre todo, sobre todo, fiesta de Teleantilla se caracterizó por una época dorada. Yo la llamo así. En cuanto a lo que tiene que ver con las artistas y los artistas. Viquiana dijo que los caballeros, los hombres, cantaban muy. Sí, muy. El medio erguido. Viquiana no solo vino a representar un estilo diferente. Viquiana combinó estilos. Fíjense algo. Cuando Viquiana canta, hay lo que se llama un feeling. Pero ese feeling, ella lo combinó con una parte de sensualidad, que era lo que tenían las vedettes de antes. Y una actuación. Y una actuación. Sí. Fíjense que las canciones de ella, tú la puedes escuchar. Me duele el alma. No puede decir que me duele el alma, hay que decirlo. Claro. Con dolor. Con dolor, hay que vivir. Pero escuchar a Viquiana y otros artistas de allá cantar, es usted vivir la canción como si usted está reflejando una película. Usted está viendo una película y se le están pasando. Cosa que hay que decir ahora, yo he sido crítico de eso, las canciones de hoy en día, no hay un sentimiento. Le falta como esa. No hay sentimiento. Esa pureza. No hay sentimiento. Lo que hay es más que todo violencia. Lo que pasa es que hay cantores, no hay intérpretes. Intérpretes. Exactamente. Hay una llamadita para Viquiana. Hola. Aquí en cabina. Dícame fuera. Buenas. Un saludo para Maydita. Bella como siempre. ¿Cómo te llamas? Mi amor, un beso para ti, JM Villacón. JM de Villacón. JM de Villacón. Tu pregunta, JM. Una pregunta. De Villacón, ok. ¿Cómo surge y por qué surge esa tiradera con Ogarara? Ah, la famosa tiradera con Ogarara. No, para mí fue la primera tiradera en el mundo artístico, sí, es verdad. Es verdad. Lo que pasa es que cuando yo llego ya ella estaba ahí, tú sabes. Cuando yo vengo, porque Doña Gloria Guerrero andaba buscándome como Susy, desesperada, porque oía mi canción pegada, gracias a los locutores de este país, que me pegaron en la radio con Besarte y Amarte. y yo quisiera vivir, que dicho sea de paso, aprendí a hablar portugués en una, en una, en Providence, en South Island, en una factoría. Entonces yo traje esa canción que la oí de Néstor Net en español y en portugués. Y me pegué. Entonces Doña Gloria Guerrero decía, ¿y dónde está esa muchacha? Uno le decía, es de Puerto Rico. ¿Alsá? ¿Otra es? Sí, otra es, no, es de Colombia. No es qué sé yo qué, hasta que el feo nuclear de Santiago, Alejandro Sánchez, dijo que el feo nuclear, sí, el feo, es de aquí, del patrio de Santiago. Entonces me hicieron unos pósteres lindísimos a blanco y negro. Y ese pelo, sí, bien. Sí, así parecía una de las hermanas Mirabalas. Porque Dylorea me puso muchos pósteres allá en Santiago. Sí. La verdad que yo estaba embarazada de Luisito, entonces me trataron de aquí para arriba y el pelo muy linda. Entonces, así de ladito. Cuando di a Luz, entonces, que dicho sea de paso, ¡Ay, pues por qué me muero de un muchacho tan grande! Entonces, nada, llevaron una hermana mía que me representó en la puesta del sencillo. Entonces cuando yo, por fin, estoy yo lavando los pañales de Titi, de mi muchacho chiquito, y me llama la vecina de Laura Mona, ¡Comadre, comadre, la están llamando por radioamistad, yo creo que! ¿A usted o a Martínez Diloné? Ah, ok, está bien, el feo nuclear. Cuando yo llegué a Diloné en la noche, ¡Oye, que te están llamando de fiesta a Teleantilla! Y cuando nos presentábamos, recuerdo yo, yo, vinimos y yo me hice una blusa muy linda y una espalda con un abierto a donde decidí. A donde decidí. Con mi ropa, ¿sabes? Y mi coste y mi coste. ¿Cómo tiene? ¿Con qué? Ajá. Ah, entonces viene la mela Geller, que para descanse, doña Gloria, doña Gloria Geller, pero la mela me tomó foto, me tomó foto, me tomó foto, me dijo, tú vas a llegar muy lejos, me dijo. Entonces, este, me dijo, me probó. Me dijo, si tú me das un chin así, yo te voy a dar un pedazo así. Digo, ¿cómo? ¿De qué? Ajá, de eso le dije, ¿de qué? Entonces, no, tú vienes como tres semanas o un mes para probar, ¿no? Que eso no pasa ya, que prueban a uno, no lo contratan de una vez. No, ya es como... Uno es muchachito. Sí, claro. Aquí duran diez años probando. Ah, no, pues para que tú veas. Entonces me dijo, cuando pronto, es lo que dice, ya eso no vuelve, porque Manuel Tejada tenía que hacernos. Por ejemplo, yo vine con dos canciones, ¿verdad? Sí. Dos, mía. Y, por ejemplo, las otras artistas no tenían. Entonces, Manuel Tejada lo que hacía era que nos... Por ejemplo, yo decía, yo quiero... Maestro, yo quiero que usted me haga esto. Ese hombre de otra mujer lo hacía. Más no es pecado el amarle. O sea, canciones que uno se sabía. Sí. Él me dijo que era libre. Ajá. La señora, yo cantaba todo eso. Él nos hacía los arreglos. Y nos lo grababan ahí mismo en Teleantilla. Oye, eso... Pero eso, como me dice, eso no vuelve. Claro. Siempre te... Hasta que vino Muñeca, perdón, y me contrató, me hizo mi primer long plane. Ay, dije, mi edad. Dijo la... Dije, ay, dije, mi edad. La diva, la diva, dije, ¿cuánto long plane? Milagro, en el programa. ¿Cuánto long plane tú has grabado? Dije, ay, dije, mi edad. ¡Ups! Vicky, siempre ese tipo de preguntas como que te la hacen, porque fue de las cosas que marcó una época. Ese supuesto conflicto. Entonces, ella estaba primero, ¿no? Le contesté al amiguito. Entonces, como eran grabados los programas, como ella oía que los muchachos decían, wow, esa muchacha sí aguanta cámaras. Y pica los ojos. Porque yo quería ser modelo, pero como me casé. Eso es lo que yo hago, modelo y cantar. La gente no lo sabe. Tú sufriste, obviamente, César. Lo ponía loco, Lolo. Ay, 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 ay. Fócalo, 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 fócalo. Ese bombillito lo ponía loco, ya tú sabes. De la cámara. De la cámara. Si fuese ahora en telemicro, los ángeles. Bueno. ¿Qué te puedo decir? Se acaban de una bellísima. Víctor Edarte, que en paz descanse, fue el que me bautizó. Cuando él terminaba de maquillar, me decía, tú, maidita, maidita es bonita. Ah, sí, fue Viti. Nuestro querido Viti. Ida a destiempo. Y entonces, ¿qué pasó con el Galara? Porque vamos. Ah, no, ahí fue, tú sabes. Entonces, muy bien. Por ejemplo, yo veníamos las dos. Vamos a ver. Aquila, ¿cómo quedamos? Aquila Durán nos ponía, ay, qué linda. Entonces, la ponía a ella, ay, quédate bonita. Después, entonces, ay, qué linda, quédate bonita. Al oír que los muchachos decían, uy, ¿de dónde está? Carable. ¿Dónde está muchachita? ¿De dónde? Entonces, ahí fue como, tú sabes. Se intimidó, se intimidó. Exactamente. Yo no sé, pero mamá taquito, David. Ay, 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 ay. No, no, hay que decir que el marketing de esa lucha funcionó y salió bien. Pero nunca hubo esa rivalidad. Siempre fue más mediático. La verdad es que nunca hubo esa rivalidad. Oye, que no. Ay, ay, miren la cara. Perdón, perdón. Miren la cara. No hubo esa rivalidad en cuanto a las personas como tal. No, no. Las artistas, la gente la veía así. Pero ellas son buenas amigas. No. Hay que entenderlo, sí. No. Sí lo son. Sobre todo ahora que Olga Lara es psicóloga. No. Mira que lo... Pero Dios mío. Pero burlándose. Oye, mi corazoncito. Ay. Cuando yo hago el espectáculo, Vicky Ana en Grande, en el Estadio Olímpico, que no había redes sociales, como ustedes acaban de decir. Fue a base de guaguita anunciadora, de los locutores. ¿Cómo se hacía? De la prensa. Jacín, que tenía su periódico Caña Brava, su revista 110. Julita Jacín. Julita Jacín. Diloné fue allá y le dijo, como aquí no se hacían esos pósters gigantes que se hacen ahora, Diloné le dio la idea de unir los periódicos Caña Brava, o sea, así. Este es el cuerpo de Vicky Ana de aquí, aquí las piernas. Después lo uníamos con una pega para hacer un póster gigante. Ay, mi madre. Ajá, bien lindo. Con una foto de los puertos de la acta, señalando el centro olímpico de la capital a dos pesos, porque tampoco fue gratis. Ay. Tú sabes la gente que fue, mira, a mí se me salían alarmas, que me decían, yo tuve que empeñar en los tenis míos. Ay, Dios mío. Porque yo tuve que empeñar en la plancha, yo tuve que empeñar en el radio, el abanico para yo ir a verte dos pesos en el 83. ¿Qué dos pesos eran dos pesos? Sí, era mucho. Vicky Ana, ese momento de tu subir casi al escenario, tú dijiste, señor, tú sabes qué, amparame que para arriba que voy, o sea, porque sale la voz, o sea, tu pueblo, la energía. ¿Cómo fue ese momento de tu subir? Y 47 maestros en el escenario. ¿Una banda de 47? Sí, dirigida por Manuel Tejada. Ey. Con violines en vivo. Oye, epa. Hasta el arpa. Wow. Eso fue monstruoso. Los muchachos que bailaron conmigo, de Josefina, mi niño, seis muchachos. Eso fue increíble. Y yo descendí a un helicóptero. ¿Qué? Ah, no, pero ese es el final. El espectáculo. Ese es el final. El espectáculo. Es que lo de la gana ahora es la copia. Es lo máximo. Ustedes no saben que yo ascendí a un helicóptero. No. Ay, Dios. Y Santiago y todos los estadios. Una estrella. ¿Qué artista invitado tú tuviste en ese concierto del Centro Olímpico? Mi dos niñas. ¿Y ya? Y Titi, chico y chico, haciéndome aquí. Ay, Dios mío. Eso sí que ahora va a rellenar que se sobran. Sí. Invitado, invitado. Antes era yo sola y vuelve. Claro. No, no. La pregunta de esos espectáculos al de ahora es, y esa no es la pregunta, ¿cuántas boletas regalaste? No, no se regalaron. No, que no se regalaron. Ese es el verdadero espectáculo. Sí. Claro. Porque ahora llenan con más del 50% de la boleta. Claro. Era dos pesos. Claro. Y no había lavado en ese momento. Bueno. Ay, Dios mío. En ese momento no había lavado, ¿eh? Ya tú sabes. Sí, para que ustedes sepan que así era. Era alineado todo el mundo. Era lo que se hiciera ahí. Ah, sí. Ah, sí. Era músico, óyeme. Entonces, después que yo descendía en el helicóptero, con mis dos muchachitos y mi muchachito, entonces de ahí yo me subía en un coche alegórico, ¿verdad? A Santiago. A Santiago, sí. Todo era donde me venía. Ay, mi madre, qué chulo. A todo. Y saludando. Con la canción te invito, te invito, qué linda. Ven, te invito a compartir. Que estaban cinco años pegados durante la canción. No, no, no. Una cosa. Dejaste ni río, que en paz descanse. Una canción. Víkara y una pregunta ahora que menciona que iba con los niños, ¿verdad? Si bien es cierto que una cosa es la imagen artística y otra cosa es la persona, no es menos cierto que a veces el público no sabe diferenciar una cosa de otra. ¿Nunca interfirió esa imagen artística sensual, atrevida? O sea, por ejemplo, quizás con su rol de madre a medida que fueron creciendo los hijos, que la veían con los enterizos, con los pantaloncitos corticos. O sea, nunca hubo ningún conflicto en ese sentido. Yo recuerdo Titi, Luisito, Luis Gilberto ya, Luis Gilberto. Se me graduó en Berkeley College, en Boston. Sí. Canta su arreglo. ¡Qué pa! El compositor Luis Gilberto es Redéu. Bueno, lo busqué. Y miren, entonces, mi muchacho tenía como 15 años. Eso fue mucho antes de irse para Berkeley. Y me dice, mami, veo con unos pantaloncitos cortitos. Ay, 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 ay. Ay, mami. Y esos pantaloncitos tan cortitos. Digo, no te metas con mi comida. Exacto. Ay, claro, ya. Tú quieres estudiar en Berkeley. Déjame actuar. Déjame actuar. Y él sabe que su mamá se puesta bien, dime. Vigiana, tú hablaste de una composición. De varón, siempre, ¿sabes? Porque siempre... Celando, celando, claro. Uno cela mucho. Claro, celando. Entonces se podría decir que hijo de culebra sale el haiguito. Sí, sale el haiguito. Ay, qué buena está esa. Qué buena está esa. Y hijo de culebra sale el haiguito. Eso de Vigiana y su personalidad. Bueno, el personaje, la artista es una cosa. Pero lo que ella... La anécdota de cuando Martín Edilonel la manda a buscar. Fíjense. Eso es educación de hogar. Y sobre todo humildad. Porque de la región de donde viene Vigiana, hay que decir que la mayoría de los artistas de allá mantienen esa humildad. Sí, gracias. Ah, qué bonito. Eso es la... Tú sabes... Que hace con abuelitos. Todo la educación. Exacto. La educación de hogar. Sí, gracias a Dios yo he tenido todo. Todo. De chiquita. Porque yo no me... Mi mamá no me pudo cuidar porque era enferma de los nervios. Sufría de esquizofrenia. Ok. Mi papá estaba ahí. Este callejón. Mi papá estaba ahí en la 10 y nosotros en la 12. Todos los días vimos que cantaba lindísimo mi papá y tenía un programa en la emisora de tamborista. Muy bien. Tú sabes, bohemio. Exacto. Cantaba muy lindo. Trabajaba la madera. Un evanista. Era un evanista muy fino. Pero cantaba bellísimo. También lo que pasa es que le gustaba. El chufre. Ay, 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 ay. Vigiana, tú mencionas, hablando de chufre, tú mencionaste una composición del maestro Anthony Ríos. ¿Qué vínculo artístico tuviste con Anthony durante su carrera? No, desde que él entró a Fiete Teleandilla, que tenía amores con Yolanda Monge. Ajá, con Yolanda. Sí, desde esa época, sí, que era lindísimo. Un papi. Ajá, sí. Y eso vio apeinándose. Y bonito, bien chévere. Entonces, él, Vitico, que pasa el cáncer, me está maquillando, ¿verdad? Y él le encontró a Dillon en la puerta y dice, Dillon, venga acá, porque él me oyó cantando una canción que me la dio Mauro, que es. Esta tarde vengo triste y tengo que decirte que tu mejor amigo estuvo entre mis brazos. Sus ojos me llamaban pidiendo mis caricias. Su cuerpo me rogaba que le diera vida. Comí del fruto prohibido, dejando el vestido colgado de nuestra inconsciencia. Su cuerpo fue gozo durante un minuto. Mi mente lloraba a tu ausencia. No lo volveré a hacer más. No lo volveré a hacer más. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, bravo! ¡Qué fina! ¡Cambio y buena! ¡Qué fino eran los cuernos de los ocho! Viquiana, tú lo mueves, ¿verdad que no? No. Café y agua. ¿Eso cómo su mujer tiene esa...? Café y agua nomás. Café y agua nomás. Sí. Ahí tú la estás mirando, dile. Sí. Esa piel terza, mi amor. Muñeca. Viquiana, hay una cosa. Me va en agua. Perdóname, Moreno. Viquiana, de República Dominicana. Olvidemos de Dillonet, ¿verdad? De eso. ¿Cuál ha sido uno de los hombres más te ha gustado? Bueno, a mí me preguntaron hace unos años atrás. ¿Y quién fue? Yo dije que era Enrique Cuelli. ¡Ya lo saben! Ese Moreno era... ¡Chocolatante! Se sonrojó, mire. ¡Señor! ¡Oh, mame! ¡Se sonrojó un negro! Yo lo comenté y él no estaba. ¡No! ¡Qué bueno! ¡Se puso rojo en mi chaco! ¡Vera un negro se enrojando! ¡Sí, eso es grande! ¡Ay, qué bonito! ¡Lo dejaste sin palabras! ¡Ay, Dios mío! Los muchachos te tenían eso. Hasta el doctor López se enrojeció. Sí, ay, sí que... No, lo que pasa es que yo... Él es rojo. Se sonrojó. Él es colorado el tiempo. ¡Qué, no, mamá! ¡Ya, ya, ya! Sí, es verdad. ¡Vame un chingo de agua! ¡Claro! ¡Un chingo de agua, claro! Pues yo le decía que qué fino eran los cuernos. Te lo dije. Sí. Pero ese no era dominicano. Quedó algo, quedó algo así que la gente pudo haber interpretado de una forma cuando dijiste que Fausto Rey le pidió a Martínez Diloné que quería invitar. Martínez Diloné se quedó ahí y dijiste ver aquella figura, ver aquella figura y te quedaste ahí. Sí. ¿Se te cayó un poquito esa figura? No. Como tú lo veías. No, no, no. O sea, no como artista, sino como persona. Por el contrario, yo lo admiro, yo lo admiro, sí. Muy bien. Y de hecho, cuando estuve grave, hace como dos años y algo. Sí, que tuviste una situación de salud. Y al otro día me dio un edema pulmonar que me mataba más rápido que el infarto. Ya. Me recordé que él me había mandado un link un año atrás y yo recordé, ya mal, con un dolor en el pecho, que eso yo no se lo deseo a nadie. Esa es una cosa, como si ustedes pusieran una estaca ahí en el pecho, verdad, es una mujer fuerte, una niña que iba, la niña que yo crié y doña Julia iban conmigo detrás, mi hija iba manejando, y ese dolor, ese dolor, un sudor frío, ya, ya, ya yo no aguantaba. Me acordé que dijo que, qué bueno coge una funda, yo coge una funda de la sirena, perdón por el anuncio, que mi hija tenía atrás en el bolsillo del agua, y la cerré así, y la cerré fuerte y empecé a toser duro, 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 duro. Cualquier evento de eso es muy importante. Eso fue lo que me dio, como los cinco minutos que me faltaban para morirme. Eso me ayudó a llegar al hospital para que me hicieran, me limpiaron, me hicieron, ¿cómo se dice eso? Nunca te querían. Oye, eso. Cinco minutos no me faltaban. Ay, Dios mío, señores. Las oraciones de la gente, de los dominicanos. Qué bueno. A todos los americanos llamamos para los sirenes para mí. Y qué bueno que te tenemos, te tenemos viviente y coleando. No, papá, Dios me dio a pa' allá. Oye, te voy a quedar. Te tenemos viviente y coleando. Vicky Ana, tú eres una mujer que te sabe tus cuentos, te sabe tus cuentos, hazte un chistecito ahí, te lo vuelvo, oye, olvídate de que estamos en radio, hazte un chiste. No, yo tengo unos suavecitos. Mi marido, mi marido, mi marido es tan tacaño, tan tacaño, tan tacaño, tan tacaño, pero tan tacaño, que me regaló unos panty por la mañana y me los quitó en la noche. Aprovecha que tenemos aquí a Carla López. Ay, sí. Y tenemos la curiosidad a nivel espiritual. Dime, Carla, tardita. ¿Cómo está nuestra querida Maydita, Vicky Ana, a nivel espiritual? Tú me dejas que te lea las cartas. Sí me dejas. Ay, qué bella, gracias. Claro que sí me dejas. Mira, vas a elegir una carta con tu mano izquierda. Ajá. Ah, para decirte. Ajá, 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 es de verdad. Es de verdad. Claro, elige una, una sola. Esa pregunta a una mujer que si tú me dejas que te lea las cartas o las cosas. Sí. Esa madre. Agárrala. Agárrala, agárrala. Agárrala. Me diste con la izquierda, pero hay que ayudarse. Está bien, está bien. Con la derecha. Ajá. Sácala, sácala. Muy bien. Vamos a ver. Fíjate, tú amenizas shows. Ese, das tu arte al público, pero eres una persona muy solitaria. Eres una persona que le encanta su casa, su pedacito de casa. Ay, sí, yo le doy besitos. Besitos, besitos. Sí. Y conoces muchísima gente, pero no todo el mundo. Me abraba. Ajá, cinco. Elige cinco ahí. Ajá. Vamos a ver qué le dice el tarot. Sí, yo soy tranquilita en mi casa. No ando de titi guaiter en el medio, ¿no? No, para nada. Una más. Cumplico mi trabajo, ¿no? Así es. Muy bien. Sí, vamos a ver. Bien. Sí, fíjate que tú estás ahora mismo en un proyecto, que no lo voy a decir porque eso te toca a ti en su momento, pero es un proyecto que va a seguir movilizando multitudes. Es un proyecto también vanguardista, irreverente, y que está, tú lo tienes concebido para el mes, para lanzarlo para el mes de mayo. Hay algo relacionado, puede ser con el día de la madre o algo así. Sin embargo, estás esperando reunirte con dos personas que te están apoyando en esa logística. Son dos personas empresarios y personas que son de tu confianza. Tú eres una persona muy cuidadosa con quien tú te asocias, a quien tú le das tu talento para distribuirlo, para manejarlo. Exacto. Entonces, fíjate que este año, este año es muy productivo para ti. Es un año donde muchas canciones que han marcado la historia de tu trayectoria van a cobrar. Es como si reviven. Y parte del proyecto que tú estás haciendo es como incluso invitados o mezclar, fusionar lo que es la actualidad con lo que tú hacías. O sea que esto viene muy grande. Excelente. No, 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 no. ¿Quieres preguntar algo? ¿Tienes curiosidad de algo? ¿Alguien cercano o ante ti? No, ella lo está diciendo todo. Ay, 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 ay. Sí, mi proyecto es volver con Vicky Ana a lo prohibido, pero por las redes sociales. ¡Ay! ¡Qué chulo! ¡Qué vanguardista! Así que prepárate, papi, que tú vas a... ¡Ay, qué negro! ¡Ay! Mira algo que te voy a recomendar. Cualquier documento que vayas a firmar, asesórate, léete bien las letricas chiquitas. Si no entiendes algo, pregunta, ¿ok? Es muy importante porque ahora mismo tú tienes que seguir como siendo tu propia manager y tu propia protectora de lo que es tu patrimonio intelectual. Cuando ella dijo ahorita una colaboración extraña, dije, Bad Bunny, ¿va a hacer algo con Bad Bunny? ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡Ay, el golejo malo y la maldita! ¡Ay, el golejo malo! Vicky Ana, ¿qué tú piensas de...? Gracias. Te voy a mencionar como a tres personas dominicanas. Random, random. Es random, pero que son como controversiales. Ay, ay, ay. Eh, la insuperable. Black Miro. Habana la Negra. Muy bonita. Eh, la materialista. Bien. Esas mujeres son bien. Yo soy Pantelba. Son amigas mías. Yailin, la más viral. Ay, la pobre Yailin que se acaba de divorciar. Sí, bueno, sí. Hay que apoyarla, tú sabes. Y Toquilla. Toquilla. Hay que dejarla, porque cada quien, imagínate, los tiempos cambian. Cuando yo vine en el 80, yo hice muchos cambios. Sacudiste muchos ahí. Sí. Y la gente... Muchos aletar y muchas cosas. Encontramos... Ay, qué fuerte la Vicky Ana. Eso, entonces, bueno, hay que ir con los tiempos, tú sabes. Definitivamente. Bueno, es fuerte. Te voy a decir. Es fuerte, pero mira que hasta Madonna le hizo un futuro. Y con ella, o sea, que... Ella evoluciona. Algo tendrá. Ella evoluciona constantemente. No, yo, yo, dígate, yo voy con los tiempos. Sí. Yo soy una mujer muy moderna. Así es. Muy open, May, gracias a Dios. Así es. Sí, por ese motivo, cuando el boom de la bachata, y Vicky Ana fue de las primeras de solista. Sí, que la desempolvé. Sí, porque tú sabes que la bachata no era como bien vista, la bachata. Sí, tenía su... Y Vicky Ana fue la primera. Y como tú sabes, sí, con la sufrida. Sí. Ya no me importa que me digan que soy mala. Y el asunto de ella. Sí, yo soy mala, sigue siendo mala. ¿Qué es lo que me diga? Los hombres le dan ahí, tal, tal. Sí. Entonces, cuando yo creo eso, que Jean-Louis Jorge está descansando. ¿Por qué te va a creer eso? No, espérate. Yo no le diga, no. Yo quiero donde Jorge está Vera. Primo, mire, lo que yo quiero que usted me... Me dijo, prima, usted se está dando cuenta de lo que usted me está dando. Y yo le digo, sí, mi amor, si nos van a dar con el cubo, nos van a dar los dos. No, porque en el momento no la habían visto eso, en el momento. En el ocho, fui yo que la desemplevé. Sí. Porque a la gente se lo dirán. No, es que se lo dirán, nada más para la gente. No, señor, yo la desemplevé. Y a mí me pusieron en un paredón, porque me fusilan. Hubo, hubo, hubo varios locutores que me dicen, ¿qué baja Vicky Ana? Te puede cantar las baladas románticas. Uy, te invito, quédate con ella. Ya está, con los coros de Juan Luis Berri, con los 40, y los arreglos de Manuel Tejada. ¿Qué baja la Vicky Ana cantando bachata? Bueno, me prohibieron, me lo prohibieron. Después yo se lo voy a enviar a ustedes. Me prohibieron el video que me hizo Jean Luis Jorge, señores. Me lo prohibieron. Y 35 años después, Tony, Tony Brito, lo desencambó, yo no sé dónde lo encontró. Y se lo estábamos mandando a la gente como homenaje a Jean Luis. ¿Qué tiene eso de malo que yo le hago así a los hombres? Oye, ahora hay que sacarle... Tiene canción nueva, Vicky Ana. Ay, sí. Con eso nos vamos. Claro. Ojalá que no pueda. Ya lo dije, ya lo dije. Ojalá, eso es como cuando los hombres no votan, se buscan otra. Ojalá que no. Claro, pero pueda, claro. Ay, aquí estamos para decirte que te mantengas con nosotros. Activa la campanita, deja tus comentarios y siempre con nuestro contenido. ¡Cambio y fuera! ¡Te bebe! ¡Te bebe! ¡Te bebe!